Hola suscriptores Chidoris, espero que se esté importando muy bien. Recuerda que los que dejan su like antes que empiece el video, son los más chidoris. Las 5 copias más descaradas de películas de Disney y Pixar. Número 5. Madagascar. En el 2005, llegaría a los cines Madagascar, una película animada producida por DreamWorks Animation, donde nos cuenta la historia de 4 divertidos personajes que viven en un zoológico de Nueva York. Así que pronto, idearán un malvado plan para escapar. ¡Que comience la aventura! Y más adelante, descubrirán que la vida libre y salvaje no es nada fácil. ¿Qué estás haciendo? 27, 28, 29, 30. ¡30! 30 negras y 29 blancas. ¡Parece que eres un negro con rayas blancas! Luego de un año de su estreno, apareció una extraña película llamada Will Agascar, el cual resultó ser una total copia descarada de este. ¡Ya nos exhibiste! Y trata de un grupo de animales que viven en un zoológico, y cuando este cierra, tendrán que ingeniárselas para poder sobrevivir en el mundo exterior. Algo pareció de Madagascar. Lo más sorprendente de todo esto, es que aunque se trate de una copia, ganó una nominación al premio como mejor largometraje animado. Son expertos, ¡expertos vos! Chicos, tranquilidad. Estáis un poco lejos de vuestro barrio. ¡Ah! ¡Lejos de vuestro barrio! ¡Me encanta! Número 4. B-Moby. Estoy seguro que te debes acordar de Barry Benson, la abeja que cuando termina de graduarse de la universidad, deja su colonia para descubrir el mundo de los humanos, y así descubrir nuevas aventuras. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Luego de su estreno, en el 2007, tuvo mucho éxito. Tanto así que una compañía quiso aprovecharse el momento de fama, y lanzó una película llamada Plan B, donde se copió los diálogos, la historia, y hasta el diseño del mismo personaje principal. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Bueno, aunque obviamente la animación es un total desastre. Lo mismo, pero más barato. Número 3. Bichos. Otra de las películas que marcó la infancia de muchos es Bichos. ¡Órale este carnal si me comprende! Una aventura en miniatura, el cual fue lanzado en 1998, y nos habla de Flick, una valiente hormiguita, que realizará una peligrosa misión para proteger a su colonia de un ejército de saltamontes. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Ese mismo año, apareció una película llamada Picaduras de Insecto, Vida de Hormiga, el cual con tan solo ver la animación, no hace falta decir que es una copia muy descarada. Y hasta parece una parodia de mal gusto o una burla a la original. ¡Dímelo! Número 2. Unidos. En febrero del año pasado, Disney y Pixar lanzó la película animada Unidos, el cual trata de dos hermanos elfos adolescentes, que hacen un viaje mágico para pasar el último día con su padre que perdió la vida. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Sin embargo, cuando su madre se entera que desaparecieron, dará inicio a una aventura para traerlos de regreso. ¡Estoy buscando a mis hijos! ¡Se fueron en una cruzada! ¡Pero tranquila, tranquila! Les conté sobre el mapa, les conté sobre la gema, les conté de la maldición. ¡Me olvidé contarles de la maldición! ¿La qué? Ese mismo año, otra compañía quiso aprovecharse de la popularidad de la película y lanzó otra película animada titulada Homeward, el cual resultó ser un plagio descarado. ¡Me juzgan sin siquiera conocerme! Mientras que el original se trata de la relación amorosa de dos hermanos. En esta, se trata del odio de un elfo por su hermano Orko, que más parece a Ralph el demoledor. ¡Desgraciado! Número 1. Luca. Sin lugar a dudas, Luca es una de muchas películas de Disney, donde nos enseña la verdadera amistad entre dos amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Donde deben ir superando varios obstáculos, para hacer que sus sueños se hagan realidad, en un mundo donde no son aceptados por su naturaleza, sin contar que las aventuras suceden en un hermoso lugar rodeado de paisajes, un cielo y un mar bellísimo. Pero cambiando de tema, déjame decirte que no todo es color de rosa, porque después del gran éxito que tuvo esta película, apareció la portada de una supuesta próxima película animada llamada Loki. Y como podemos observar, es muy parecido a la portada y a la escena final, donde Luca, Alberto y Julia están en la Vespa. Aún no se sabe mucho de esta nueva película, pero hay rumores que podría tratarse de la vida de Loki, el mítico personaje villano de Marvel y hermano de Thor. O tal vez solo sean rumores. Ah sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Pero de algo que sí estamos seguros, es que podría ser una copia descarada de Luca. De todas las copias que hemos visto, dime cuál te ha parecido el más descarado. No olviden que los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este o este otro. Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima.